Y a veces el vendedor sabe y te dice No, pero también me están ofreciendo Aunque no le estén ofreciendo nada Pero uno ya te pone esa presión de No, no, o sea Tienes que poner la cara como dice Raúl Yo no sé hacer eso A veces estamos platicando y dice Raúl Yo vi unos Tiger Sharks y los quería Y puse así Toda mi vida desde chiquillo los quería Y cuando los vi Yo no puedo Esto fue en el año 2012 Ni siquiera tenía yo el canal De YouTube Y me topo los Tiger Sharks Que es una colección preciosa Y les estaba platicando a los muchachos De que fuera de cámara De que cuando las veo Trato de no emocionarme Porque era literal toda la colección Y completa No les faltaba una sola arma Preciosa la colección Toda mi vida buscándola Y en lugar de Yo soy ese Por dentro Raulito si estaba así Por dentro Raulito si estaba así Pero por fuera es más Yo conocí el nombre de todos Y cada uno de los De los personajes Pero al vendedor le digo Disculpa Y hasta primero No me fui directo sobre eso Me fui directo sobre otras cosas ¿Cuánto por los He-Man y He-Man Y las Tortugas? Ah y por cierto Y ni le dije los Tiger Sharks No le dije Y estos aquí Estas cosas aquí Oh me hice de Tiger Sharks Ah ya 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 ¿Cuánto? O sea pero tratando de No Y me ha tocado también De repente Te digo es que son mañas de comprador Ajá Mira hay que tener No yo Y me imagino Somos mañosos Somos mañosos Yo fui a la PowerCon Ajá Este año Fui a la PowerCon Y voy pasando así Voy por los pasillos Y llegó un chavo Que estaba vendiendo G.I. Joe's Y tenía un Night Boomer Completo Ok Y llego yo Ah está bien chido ese No 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 Pero no puedo No puedo Necesito practicar más No Ulises mal Si no salgo yo a ti Mal No vuelves a salir conmigo No güey No te vuelvo a llevar Ah ese está bien chido Y yo mira mira Y saco mi teléfono O sea malo 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 Mira me imagino que te ha tocado O no sé si tú como comprador Pero bueno tú como vendedor También tienes de saber Carlos Yo en lo personal a veces Cuando veo una pieza Que me gusta mucho Antes de pedir precio Así de Ay güey ya la vi Este Y lo empiezo a agarrar Pero ahí ya está Pero lo empiezo a agarrar aquí 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 Esta la que quiero Y hago un lotecito Y la escondo en el lote güey Ajá La escondo en el lote No les O sea espéreme Antes de que la gente diga Te la Te la robas Te la robó Te la No No me la robo La la meto entre lote Como para que O sea porque si nada más es Cuanto por esto El vendedor se va a clavar solo en eso Y hasta Hasta muchos A veces empiezan a sacar ebay Y empieza a ver Muchos vendedores a veces de Empiezan ¿Por qué tan especial? Y peor cuando me conocen güey Peor cuando saben ¿Por qué Raúl el Pelón? ¿Quién es? Está tan interesado en eso Porque hay muchos que ya me conocen Gringos y de todo Y saben que grabo Y saben que Porque te ven con tu camarita Y todo Entonces Si te lanzas así ¿Por qué este güey está ahí? No lanzarte De nuevo cuenta Porque saben Y dicen Este güey sabe de algunos juguetes Debe de valer Why so interested? Hasta me han dicho Fíjate Y o sea La burra no era arisca La hicieron Hasta me han dicho Oh no no Es I don't know Necesito investigarla I don't know Regresa en media hora Entonces ya lo que hago Es Agarro aquí Agarro acá Agarro acá Y luego ya Cuanto por todo Y ya Nomás Ya nomás le echan un ojo Five dollars a piece Dame Give me Son 30 dólares Give me 20 Y luego hasta uno Deces 20 15 Sí Ok Así me salieron unas armas Del Black Belt Mikey Hace poco Ah sí 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 Los chacos y la madre Hice Hice un bondo Ahí una bolita Y creo que pagué 15 dólares Pero Pero Ahora Ahora Güey O sea Claro Güey No Perdón O sea Me voy a poner ahí De que Güey Cada chaco Ale ¿Sabes cuánto me dieron? Compré un Porque fui al Chicago Toy Show Y ahí sí compré Las armas Solo las armas Del Black Belt Mikey Pero venían con un Mikey Normal Store Shell Yo dije Espérame El vendedor aquí no sabe Y cuando le pregunto Que de hecho creo que Esa Ya no lo grabé Eso último Le pregunto ¿Cuánto? Y me dice Me dice el vendedor Creo que No recuerdo Creo que me dijo 200 dólares Algo así Entonces yo dije Este güey sabe lo que tiene Y me dijo Las armas son raras La figura no tanto Sabía lo que tenía Pero aún así Yo necesitaba completar Las armas del Miguel Ángel Yo dije Échalas Entonces creo que nada más Me faltaba una estrellita O algo así Lo demás lo puse en eBay Solo las armas Porque la figura vale Tú sabes Sí Unos Unos 15 dólares 10 dólares Se me hace Muy caro Y Güey Las armas se acabó En eBay se vendieron En casi 700 dólares Güey Entonces El mercado del Black Pero está Entonces yo ahí Yo ahí tuve una ganancia Se podría decir De tal vez unos Completé el mío Y todavía le saqué Tal vez unos 300 dólares Ponle menos fees Y todo el rollo Entonces estuvo a todo dar Estuvo muy bien Y Y el vendedor Sabía lo que tenía O sea tampoco me lo hice trans Él sabía que eran armas raras Pero obviamente Las tenía valoradas A un precio Que El mercado Va subiendo Va subiendo No No